Bienvenidos al canal Mente Consciente. Tu espacio para conectar con el poder de la meditación y la manifestación. Soy Jordi y hoy te invito a un viaje profundo hacia la abundancia y la prosperidad. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. Cierra los ojos y comienza a relajarte. Respira profundamente, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Siente como cada respiración te relaja más y más. Con cada exhalación suelta cualquier tensión que puedas estar sintiendo. Permítete sumergirte en este momento presente, dejando atrás las preocupaciones del día. Imagina que desde tus pies comienzan a crecer raíces. Estas raíces son fuertes y se extienden profundamente hacia el centro de la tierra. Siente cómo te conectas con la energía de la tierra, una energía de estabilidad y abundancia. Estas raíces te anclan, te sostienen y te nutren con la riqueza y la prosperidad del planeta. Ahora, visualiza una luz dorada que desciende desde el universo. Esta luz entra por la parte superior de tu cabeza y comienza a llenar todo tu ser. Siente cómo esta luz dorada te envuelve, llenándote de energía de prosperidad y riqueza. Cada célula de tu cuerpo se ilumina con esta luz dorada, llenándote de una sensación de bienestar y abundancia. Mientras continúas respirando profundamente, permite que esta luz dorada y la conexión con la tierra te llenen de una profunda sensación de paz y seguridad. Siente cómo la energía de la abundancia fluye libremente a través de ti, abriendo cada camino y despejando cualquier obstáculo. Mantente en este estado de conexión profunda, permitiendo que la energía de la la prosperidad y la riqueza se arraigue en tu ser. Yo soy riqueza aquí y ahora y en este momento sagrado declaro que la abundancia, la prosperidad y la riqueza fluyen hacia mí sin esfuerzo y en todas las formas posibles. Cada célula de mi ser resuena con la energía vibrante de la abundancia divina y permito que esta energía me envuelva, me llene y me guíe hacia nuevas alturas de éxito y prosperidad, reconociendo que soy un imán para las bendiciones y las oportunidades que el universo tiene reservadas para mí. Mi mente está alineada con pensamientos positivos de riqueza y prosperidad. Y cada acción que tomo está impregnada de intención y determinación para atraer más riqueza a mi vida, sabiendo que merezco vivir una vida plena y abundante. La gratitud fluye a través de mi corazón por todas las bendiciones que ya he recibido y por todas las que están en camino hacia mí. Y agradezco al universo por su generosidad infinita, permitiéndome recibir con los brazos abiertos y el corazón lleno de alegría. Cada día me despierto con la certeza de que la abundancia es mi derecho divina y me abro a recibir todas las formas de prosperidad que el universo me ofrece. Desde el éxito financiero hasta la felicidad y la paz interior, mis palabras y mis pensamientos son poderosos decretos de prosperidad que se manifiestan en mi realidad, creando un flujo constante de riqueza y oportunidades en mi vida. Estoy rodeado de personas y circunstancias que me apoyan y me inspiran a alcanzar mis metas más altas. Y cada interacción que tengo refuerza mi conexión con la abundancia universal. La riqueza y la prosperidad no son sólo aspectos de mi vida, sino que son parte integral de mi ser. Y acepto con gratitud y amor cada bendición que el universo me envía, sabiendo que soy digno de recibir todas las maravillas que la vida tiene para ofrecer. En este momento declaro con plena convicción que yo soy riqueza aquí y ahora y que la abundancia yo atraigo riqueza y éxito en todas mis actividades. La prosperidad es mi derecho divino. Vivo en un estado constante de abundancia. Mis ingresos siempre superan mis gastos. Estoy agradecido por la riqueza que tengo. La abundancia llega a mí de todas las direcciones. Estoy abierto a recibir grandes sumas de dinero. La prosperidad me rodea constantemente. Todo lo que hago me trae éxito y riqueza. Mis pensamientos positivos crean mi riqueza. Soy un imán para la abundancia. Estoy rodeado de oportunidades para prosperar. El dinero fluye hacia mí fácilmente. Mi riqueza aumenta cada día. Estoy alineado con la energía de la abundancia. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. La prosperidad es mi estado natural. Mis acciones están alineadas con la riqueza. Soy digno de una vida próspera. Soy digno de una vida próspera. La abundancia es parte de mi ser. Estoy rodeado de personas prósperas. Todo lo que toco se convierte en oro. Soy capaz de crear riqueza ilimitada. La prosperidad fluye hacia mí constantemente. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones del universo. Mi mente está programada para la riqueza. Soy el creador de mi prosperidad. Soy el creador de mi prosperidad. La riqueza es mi estado natural. Todo lo que hago trae abundancia. Vivo una vida de lujo y opulencia. La abundancia es mi realidad. Estoy agradecido por la riqueza que tengo y la que viene. Soy digno de recibir grandes cantidades de dinero. Mi vida está llena de abundancia y prosperidad. Estoy rodeado de riqueza en todas sus formas. Soy capaz de atraer cualquier cantidad de dinero que desee. La prosperidad es mi derecho de nacimiento. Mi vida es un reflejo de mi pensamiento próspero. La abundancia es una parte integral de mi ser. Todo lo que hago prospera y florece. Estoy rodeado de oportunidades de riqueza. soy un imán para el dinero y la prosperidad. La abundancia llega a mí sin esfuerzo. mi riqueza aumenta cada día de forma natural. Estoy alineado con la energía del éxito. vivo en un estado de abundancia constante. La prosperidad y el éxito me pertenecen. mi mente está enfocada en la riqueza. Soy merecedor de una vida próspera y abundante. todo lo que hago está destinado al éxito. La riqueza es mi estado natural de ser. mi vida está llena de oportunidades para prosperar. Estoy rodeado de abundancia en todas sus formas. Estoy abierto a recibir toda la riqueza que el universo me ofrece. la prosperidad fluye hacia mí sin esfuerzo. Mi vida está llena de abundancia y éxito. estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo. Soy digno de recibir grandes cantidades de riqueza. Mi mente está programada para la abundancia. La prosperidad es parte de mi naturaleza. Estoy rodeado de personas prósperas y exitosas. Todo lo que hago me trae riqueza y éxito. Estoy alineado con la energía de la prosperidad. Vivo en un estado constante de abundancia. La riqueza es mi derecho natural. Mis pensamientos positivos atraen la abundancia. estoy rodeado de oportunidades para crecer y prosperar. La prosperidad me rodea en todo momento. soy un imán para el dinero y la riqueza. La abundancia llega a mí y de todas partes. Estoy agradecido por la riqueza que tengo y la que viene. Soy capaz de crear riqueza ilimitada. Mi vida está llena de prosperidad y éxito. Estoy rodeado de abundancia en todas sus formas. La riqueza fluye hacia mí fácilmente. Mis acciones están alineadas con la abundancia. estoy abierto a recibir todas las bendiciones del universo. Mi mente está enfocada en el éxito y la riqueza. soy digno de una vida llena de prosperidad. La prosperidad es mi estado natural de ser. mi vida está llena de oportunidades para prosperar. Estoy rodeado de personas prósperas y exitosas. Todo lo que hago trae abundancia y éxito. estoy alineado con la energía de la riqueza. Vivo en un estado constante de abundancia. La riqueza es mi derecho divino. mis pensamientos positivos crean mi prosperidad. Estoy rodeado de oportunidades para crecer y prosperar. la prosperidad me rodea en todo momento. Soy un imán para el dinero y la abundancia. la abundancia llega a mí sin esfuerzo. Mi vida está llena de prosperidad y éxito. estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo. Soy digno de recibir grandes cantidades de riqueza. mi mente está programada para la abundancia. La prosperidad es parte de mi naturaleza. estoy rodeado de personas prósperas y exitosas. todo lo que hago me trae riqueza y éxito. Estoy alineado con la energía de la prosperidad. vivo en un estado constante de abundancia y riqueza. Ahora te invito a visualizar tu vida llena de riqueza y prosperidad imagina con todo detalle el hogar de tus sueños. Observa cada rincón cada objeto que te rodea. Siente la comodidad y la seguridad de estar en un espacio que refleja la abundancia que has manifestado. visualiza un saldo bancario que supera todas tus expectativas lleno de números que representan la prosperidad que has creado. Observa cómo ese saldo aumenta día a día permitiéndote cumplir todos tus deseos y necesidades sin esfuerzo alguno. Puedes imaginarte conduciendo el coche de tus sueños viajando a lugares exóticos y disfrutando de experiencias que siempre has deseado visualiza cada detalle los paisajes que ves las sensaciones que experimentas la alegría y el bienestar que te envuelven. A medida que visualizas estas escenas siente una profunda gratitud por toda la abundancia que ya tienes y la que está por venir. Agradece por cada bendición grande o pequeña que forma parte de tu vida. Siente cómo tu corazón se llena de agradecimiento irradiando una energía de amor y aceptación. permite que este sentimiento de gratitud te envuelva completamente sabiendo que estás en el camino correcto hacia la prosperidad reconoce que cada pensamiento positivo y cada acción encaminada hacia tus sueños te acerca más a la vida abundante que mereces. permanece unos momentos más en esta visualización disfrutando de cada detalle cada emoción cada sensación de abundancia y gratitud siente como esta energía positiva impregna cada célula de tu cuerpo llenándote de fuerza y confianza para seguir adelante en tu camino hacia la riqueza y la prosperidad. recuerda que esta visualización es una herramienta poderosa que puedes usar siempre que lo necesites cada vez que te conectas con estas imágenes y sentimientos estás atrayendo más abundancia a tu vida la abundancia fluye hacia mí en todos los aspectos de mi vida y estoy eternamente agradecido por las bendiciones que recibo diariamente la riqueza y la prosperidad son mis derechos de nacimiento y me abro a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerme cada día me conecto más profundamente con la energía divina de la abundancia permitiendo que fluya libremente a través de mí estoy rodeado de oportunidades para prosperar y crecer y tomo acción con confianza y gratitud la energía positiva de la abundancia me envuelve atrayendo riqueza y éxito en cada uno de mis esfuerzos mi vida está llena de prosperidad y felicidad y cada día me acerco más a mis sueños financieros acepto la abundancia que el universo tiene reservada para mí y permito que llegue a mí sin resistencia soy un imán para la riqueza y la prosperidad atrayendo todo lo que necesito para vivir una vida plena y abundante el dinero y las oportunidades de crecimiento financiero fluyen hacia mí con facilidad y gracia estoy profundamente agradecido por las riquezas que ya tengo y por las que están en camino hacia mí la divinidad dentro de mí me guía hacia decisiones y acciones que me llevan a la prosperidad y el éxito la energía de la abundancia está presente en cada aspecto de mi vida y la acepto con gratitud soy digno de una vida rica y próspera y me abro a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecerme mi mente está alineada con pensamientos de abundancia y prosperidad atrayendo riqueza a mi vida de maneras inesperadas la riqueza y el éxito son mis compañeros constantes y me siento agradecido por cada nueva oportunidad acepto la abundancia en todas sus formas y permito que fluya hacia mí sin esfuerzo estoy rodeado de personas y situaciones que me inspiran a alcanzar nuevos niveles de éxito y prosperidad cada día me abro más a recibir la riqueza y la abundancia que merezco la energía divina me guía hacia la prosperidad y el éxito y confío en el camino que estoy siguiendo mi vida está llena de abundancia y prosperidad y agradezco cada bendición que recibo estoy en sintonía con la energía de la riqueza y todo lo que hago me lleva hacia una vida de abundancia acepto y recibo todas las formas de riqueza y prosperidad con gratitud y alegría estoy rodeado de oportunidades para crecer y prosperar y tomo acción con confianza y determinación la abundancia fluye hacia mí en todos los aspectos de mi vida y estoy eternamente agradecido por las bendiciones que recibo la energía positiva de la abundancia me envuelve atrayendo riqueza y éxito en cada uno de mis esfuerzos mi vida está llena de prosperidad y felicidad y cada día me acerco más a mis sueños financieros acepto la abundancia que el universo tiene reservada para mí y permito que llegue a mí sin resistencia soy un imán para la riqueza y la prosperidad atrayendo todo lo que necesito para vivir una vida plena y abundante el dinero y las oportunidades de crecimiento financiero fluyen hacia mí con facilidad y gracia estoy profundamente agradecido por las riquezas que ya tengo y por las que están en camino hacia mí la divinidad dentro de mí me guía hacia decisiones y acciones que me llevan a la prosperidad y el éxito la energía de la abundancia está presente en cada aspecto de mi vida y la acepto con gratitud soy digno de una vida rica y próspera y me abro a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecerme mi mente está alineada con pensamientos de abundancia y prosperidad atrayendo riqueza a mi vida de maneras inesperadas la riqueza y el éxito son mis compañeros constantes y me siento agradecido por cada nueva oportunidad acepto la abundancia en todas sus formas y permito que fluya hacia mi sin esfuerzo no 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 estoy rodeado de personas y situaciones que me inspiran a alcanzar nuevos niveles de éxito y prosperidad cada cada día me abro más a recibir la riqueza y la abundancia que merezco la energía divina me guía hacia la prosperidad y el éxito y confío en el camino que estoy siguiendo mi vida está llena de abundancia y prosperidad y agradezco cada bendición que recibo estoy en sintonía con la energía de la riqueza y todo lo que hago me lleva hacia una vida de abundancia acepto y recibo todas las formas de riqueza y prosperidad con gratitud y alegría estoy rodeado de oportunidades para crecer y prosperar y tomo acción con confianza y determinación la abundancia fluye hacia mí en todos los aspectos de mi vida y estoy eternamente agradecido por las bendiciones que recibo la energía positiva de la abundancia me envuelve atrayendo riqueza y éxito en cada uno de mis esfuerzos mi vida está llena de prosperidad y felicidad y cada día me acerco más a mis sueños financieros y acepto la abundancia que el universo tiene reservada para mí y permito que llegue a mí sin resistencia soy un imán para la riqueza y la prosperidad atrayendo todo lo que necesito para vivir una vida plena y abundante el dinero y las oportunidades de crecimiento financiero fluyen hacia mí con facilidad y gracia imagina que te encuentras caminando por un sendero rodeado de un hermoso paisaje los colores vibrantes de la naturaleza a tu alrededor te envuelven en una sensación de calma y bienestar sientes el aire fresco en tu rostro y escuchas el suave susurro del viento entre los árboles cada paso que das te lleva más profundo en este espacio de tranquilidad y abundancia a medida que avanzas te encuentras con un magnífico portal portal dorado que resplandece con una luz cálida y acogedora este portal es la entrada a un mundo lleno de infinitas posibilidades y riquezas sientes sientes una profunda emoción y entusiasmo mientras te acercas sabiendo que al cruzar este umbral te abrirás te abrirás te abrirás a la manifestación de todos tus sueños de prosperidad cruzas cruzas el portal y te y te encuentras y te encuentras en un lugar mágico un oasis de abundancia observa a tu alrededor y permite que tu imaginación te lleve a crear tu entorno ideal puedes ver una magnífica mansión un hogar que refleja tu éxito y tus logros visualiza cada detalle las amplias ventanas que dejan entrar la luz del sol los jardines exuberantes llenos de flores y árboles frutales y el interior decorado con lujo y elegancia dentro de esta mansión imagina una habitación dedicada exclusivamente a la riqueza y la prosperidad en el centro de esta habitación hay una mesa de mármol cubierta de lingotes de oro joyas y dinero en efectivo observa como la luz dorada se refleja en estas riquezas llenando la habitación con un brillo resplandeciente este es un símbolo de la abundancia que estás atrayendo a tu vida ahora dirígete hacia una gran ventana que ofrece una vista panorámica de un paisaje idílico desde aquí puedes ver campos verdes ríos brillantes y montañas majestuosas en la distancia siente la paz y la serenidad que este paisaje te proporciona sabiendo que estás rodeado sabiendo que estás rodeado de la belleza y la abundancia de la naturaleza en este espacio de visualización comienzas a atraer a personas y oportunidades que te apoyan y te inspiran a alcanzar tus metas financieras visualiza reuniones con mentores socios comerciales y amigos que te animan y te ayudan a prosperar siente como su energía positiva y su apoyo incondicional te impulsan hacia nuevos niveles de éxito y riqueza permítete soñar en grande imagina viajes a destinos exóticos experiencias de lujo y momentos de alegría y celebración puedes verte disfrutando de unas vacaciones en una isla paradisíaca navegando en un yate privado o asistiendo a eventos exclusivos siente la emoción y la satisfacción de vivir una vida llena de estas experiencias enriquecedoras mientras sigues visualizando lleva tu atención a tu interior siente como cada célula de tu cuerpo se llena de energía dorada y vibrante esta energía es la esencia de la abundancia y la prosperidad permítete absorber esta energía sintiendo como te fortalece y te revitaliza siente una profunda gratitud por cada bendición que ya tienes y por todas las bendiciones que están por venir en este estado de profunda conexión con la abundancia declara en tu mente o en voz alta afirmaciones poderosas que refuercen tu nueva realidad puedes decir afirmaciones como estoy alineado con la energía de la abundancia y la prosperidad cada día atraigo más riqueza y oportunidades mi vida está llena de bendiciones y estoy eternamente agradecido por ello permanece en este espacio de visualización tanto tiempo como desees disfrutando de cada momento y permitiendo que las sensaciones de abundancia y gratitud se arraiguen profundamente en tu ser siente como esta energía positiva se convierte en una parte integral de ti transformando tu realidad y atrayendo todo lo que necesitas para vivir una vida rica y próspera cuando estés listo deja que las imágenes de tu visualización se desvanezcan lentamente pero lleva contigo la sensación de abundancia y prosperidad sabe que puedes regresar a este espacio siempre que lo necesites reforzando tu conexión con la energía de la riqueza y permitiendo que fluya libremente en tu vida continúa tu día con la confianza y la seguridad de que estás en el camino correcto hacia la realización de todos tus sueños financieros lleva contigo la gratitud por todo lo que ya tienes y por todo lo que está por venir sabiendo que eres un imán para la riqueza y la abundancia en todas sus formas yo soy riqueza aquí y ahora y mientras afirmo este decreto sagrado siento como cada fibra de mi ser se llena de la vibrante energía de la abundancia permitiendo que esta poderosa fuerza me envuelva y transforme mi realidad en una manifestación constante de prosperidad éxito y riqueza soy un imán para todo lo bueno y positivo que el universo tiene para ofrecerme y permito que cada pensamiento palabra y acción que emito estén en perfecta alineación con la frecuencia de la prosperidad atrayendo hacia mí oportunidades infinitas para crecer y florecer en todas las áreas de mi vida la gratitud inunda mi corazón al reconocer las bendiciones que ya poseo y las que están en camino y mi espíritu se eleva en reconocimiento de la generosidad infinita del universo que continuamente provee para mis necesidades y deseos más profundos cada día que pasa mi conexión con la energía de la abundancia se fortalece y me permito recibir todas las formas de riqueza con los brazos abiertos y el corazón lleno de alegría la prosperidad no es sólo un estado temporal sino una parte integral y permanente de mi existencia y acepto con amor y gratitud cada don que el universo me envía sabiendo que soy merecedor de vivir una vida llena de lujo confort y satisfacción mis pensamientos están imbuidos de poderosas afirmaciones de éxito y riqueza y cada uno de ellos se convierte en un imán que atrae experiencias y circunstancias que reflejan la abundancia infinita del universo estoy rodeado de personas que me apoyan me inspiran y me animan a alcanzar mis metas más elevadas y cada interacción que tengo refuerza mi creencia en la generosidad del universo y en mi capacidad para atraer y crear riqueza veo oportunidades en cada desafío y convierto cada situación en una plataforma para el éxito sabiendo que mi poder interior es ilimitado y que mi destino es vivir una vida de riqueza y abundancia la energía divina fluye a través de mí guiándome hacia decisiones sabias y acciones efectivas y acciones efectivas que multiplican mis recursos y expanden mi prosperidad en cada momento reafirmo mi identidad como un ser de abundancia prosperidad y riqueza y permito que esta verdad se manifieste en todos los aspectos de mi vida desde mi bienestar físico y emocional hasta mi éxito profesional y financiero soy consciente de que mi capacidad para atraer riqueza está directamente relacionada con mi capacidad para sentir gratitud y por eso cada día agradezco por las infinitas bendiciones que el universo me proporciona permitiendo que esta gratitud se expanda y atraiga aún más abundancia hacia mí mi vida es un reflejo de mi conexión con la divinidad y la energía infinita del universo y cada paso que doy está guiado por la sabiduría y la certeza de que estoy destinado a vivir en prosperidad la riqueza no es sólo un objetivo sino una realidad constante que se manifiesta en mi vida diaria trayendo consigo paz felicidad y satisfacción acepto con gratitud cada oportunidad de crecimiento y cada bendición que llega a mi camino sabiendo que soy un canal para la energía de la abundancia y que mi existencia está destinada a ser un ejemplo de la infinita generosidad del universo a medida que continúo afirmando que yo soy riqueza aquí y ahora siento como esta verdad se arraiga profundamente en mi ser transformando transformando mi mente mi cuerpo y mi espíritu en un imán poderoso para la prosperidad y el éxito cada célula de mi cuerpo vibra con la energía de la abundancia y esta vibración atrae hacia mí todo lo que necesito para vivir una vida de plenitud y riqueza estoy alineado con la frecuencia del éxito y la prosperidad y permito que esta energía fluya libremente a través de mí guiándome hacia nuevas alturas de realización y felicidad soy consciente de mi capacidad innata para crear y manifestar riqueza en todas sus formas y utilizo esta capacidad con sabiduría y gratitud sabiendo que cada pensamiento positivo y cada acción decidida me acerca más a la vida de abundancia que merezco mi corazón está lleno de gratitud por todas las bendiciones que el universo me ha otorgado y por todas las que aún están por llegar y esta gratitud se convierte en un faro que atrae aún más abundancia y prosperidad hacia mí en este momento reafirmo con plena convicción que yo soy riqueza aquí y ahora y que la abundancia la prosperidad y la riqueza son mis compañeros son mis compañeros constantes guiándome y sosteniéndome en cada paso de mi camino acepto y recibo todas las bendiciones del universo con gratitud y amor sabiendo sabiendo que mi vida está destinada a ser un reflejo de la infinita generosidad y abundancia del universo soy un ser de luz y prosperidad y mi existencia está llena de riquezas en todas sus formas desde el amor y la felicidad hasta el éxito financiero y la realización personal con cada respiración permito que la energía de la abundancia fluya más profundamente en mi ser transformando cada aspecto de mi vida y atrayendo hacia mí todo lo que necesito para vivir una vida rica y plena agradezco al universo por su infinita generosidad y por la abundancia que ya he recibido y me abro a recibir aún más sabiendo que soy digno de todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecer yo soy riqueza aquí y ahora y mi vida es un reflejo de la infinita prosperidad y abundancia del universo permítete descansar en esta profunda sensación de paz y abundancia sabiendo que todo lo que has visualizado y afirmado hoy está comenzando a manifestarse en tu vida siente como cada célula de tu cuerpo está llena de esta energía vibrante de prosperidad y como esta energía te envuelve en un cálido abrazo de seguridad y tranquilidad ahora mientras te preparas para descansar imagina que esta luz dorada de abundancia sigue fluyendo a través de ti llenándote de una sensación de calma y bienestar siente como cada músculo de tu cuerpo se relaja soltando cualquier tensión restante tu mente está en paz sabiendo que el universo está trabajando en tu favor trayendo hacia ti todas las bendiciones que mereces a medida que te sumerges más profundamente en este estado de relajación permite que una sensación de gratitud inunde tu ser agradece por este momento de tranquilidad por las bendiciones que ya tienes y por todas las que están en camino siente como esta gratitud te envuelve como una suave manta brindándote confort y paz recuérdate que eres digno de toda la abundancia prosperidad y riqueza que el universo tiene para ofrecer confía en que mientras duermes tu mente y tu cuerpo están alineados con la energía de la abundancia atrayendo hacia ti todo lo que necesitas para vivir una vida plena y satisfactoria con cada respiración te hundes más profundamente en un sueño reparador y rejuvenecedor sabiendo que estás en el camino correcto hacia la realización de todos tus sueños deja que la energía positiva de esta meditación continúe trabajando mientras duermes fortaleciendo tu conexión con la abundancia y preparándote para despertar lleno de energía y propósito deseo que tengas un sueño profundo y reparador que te despiertes renovado lleno de energía y listo para atraer y manifestar más abundancia en tu vida recuerda eres un imán para la riqueza y la prosperidad yo soy riqueza aquí y ahora y así es buenas noches y dulces sueños que te hagas Amén. 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 Amén.